Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. ¡Hitro eres! Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Tiempo aquí en la misma cama, como ven, tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. A ti que te pases por, hoy te dejan que les vayas de mi perdón. A ti que no te quiero nada, a ti que ya no te quiero nada. ¿Qué? A la cuenta tres, a la una, a las dos. Gracias. Chao chicos.